Bendiciones para todos y gracias por estar en mi canal. Señores, vamos a ver lo que es el ladrón de escopeta. Hace día que este video está circulando en las redes sociales, donde este caballero que ya fue detenido, él se ve en una cámara de seguridad donde encontró a un guachimán durmiendo y le escopeta al lado. Él coge tranquilamente, sin hacer ruido, le coge la escopeta al guachimán y eso se fue viral en las redes sociales, señores. Pero resulta el caso que el hombre es un Pokémon desbloqueado, como dicen en las redes sociales. Y no se sorprendan si Santiago Matías le hace una entrevista en estos días, porque miren cómo habla este señor. Para mí es un Pokémon desbloqueado, como le dicen popularmente. Es un personaje, para los que no entienden el término Pokémon, como le dicen aquí en República Dominicana. Es un personaje de la forma como habla. Chequense esto, señores. La cosa debe de tener ruido de escopeta, con seguridad. ¿Por qué lo hiciste? Ya lo entregué, ya. Yo no sé de eso, ya. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, yo los hallé ahí durmiendo y vi esa escopeta ahí y me la llevé. Claro, los hallé durmiendo. Estaba durmiendo y me la llevé, míralo ahí. Yo soy profesional, entraba bien al piso, será me quiero. Ay, ay, ay. Entonces, si tú trabajas, ¿por qué tú robaste? Bueno, ahora estoy en mala situación. Entonces, el sereno estaba durmiendo y tú hubiste la oportunidad y te robaste la escopeta. Sí. Mira la escopeta aquí en pantalla. Bueno, está sola la escopeta. Está sola la escopeta. Está sola. No estaba ahí, sí, pero él está durmiendo. Está sola la escopeta, señores. Es un personaje el hombre. Resultó ser un personaje. ¿El nombre mío? Sí. Yo amo a Noel. ¿Tú tendrías con cerámica? Sí. Yo amo así con la escopeta. Escúchame, nosotros no lo vimos en el video. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes no saben qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes no saben qué fue lo que pasó. Me recordó a Noel, señores, cuando llevaban a Noel el posado. Tú hablas como si tú estuvieras ahí y me viste con ella. Chéquense esto, chéquense esto. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes no saben qué fue lo que pasó. Porque en el video se ve. ¿Ustedes no saben qué fue lo que pasó? La escopeta está sola, mi hermano, con el seguridad. Ay, ay, ay. Increíble, ¿no? Miren el guachimán, señores. Yo no sé cómo... Yo no quiero ni hablar mucho para no... Tú me entiendes. Pero ya este señor mayor, ya, él no puede estar trabajando de sereno, de noche, amaneciendo. Ya una persona así mayor, ya tiene que estar tranquilo en su casa, trabajar de día, no amaneciendo. Porque miren cómo se le llevó a esa... La suerte es que ese fue un personaje y no fue un delincuente. Porque él realmente no es un delincuente sangriento. Es un personaje de las redes sociales. Para que estén claros. Porque es lo que es de risa ahí hablando. La suerte es que no le tocó un delincuente de esos que andan quitando vida, señores. Porque hay malos que quieren quitar el arma y también te quieren dar con la misma arma. Porque son malos. La suerte es que a ese señor lo cuidó Dios fue ese señor, señores. Miren cómo habla él aquí. Parece ser que yo me quedé dormido, oye. Bueno, no sé qué pasó, porque él me hicieron menos de 16 minutos. Dentro y luego, pues, la copa era más fácil que yo. La edad suya, caballero, discúlpeme. La edad suya ya no está para estar amaneciendo, lamentablemente. Tienen que tratar de buscar otro trabajo. Si no hay, si no usted no puede estar de día, entonces busque otro trabajo. Porque eso de sereno de noche, eso no es para él, señores. Ya la edad de él está muy avanzada para él trabajar amaneciendo. Eso hay que dejárselo ya a las personas más jóvenes. Porque eso destruye, señores. Estar amaneciendo, yo me conduelo de esas personas que trabajan amaneciendo en lugares. Eso no es fácil, señores. Eso te acaba en dos días, estar amaneciendo, trabajando de sereno. Eso es lo peor que hay. Con el sueño no se relaja, señores. Y el sueño lo traicionó a ese señor que ustedes ven aquí en pantalla. Por eso se durmió un rato. Y en ese ratico que durmió, entonces ahí vino el habilidoso. Y le cogió la escopeta, señores. Cuando me subió, volví y bajó. ¿Cuándo usted se me encantó que la escopeta no estaba ahí? No, en 15 minutos yo me pregunté que se me había pedido. O sea, que usted ha hecho una pavita y te echó el fuego de un pronto. Claro, que imagina. En 15 minutos más o menos. Yo creo que es tan fácil lo que hizo. Que yo creo que la escopeta que se me ha caído y ha rodado abajo. No, no, no. Cuando salió, me iba en 15 minutos y me hizo ese robo. ¿La primera vez que le pasaron? Wow. Bueno, ahí me había robado una nevera. ¿Hoy? ¿Durmiendo también? Increíble. Increíble. No, no, no. Eso es lo que me da como risa, señores. Increíble. No, 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 no. Ay, Dios mío. Esto está difícil, señores. Esto está fuerte, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? A ese hombre lo cuida un ángel del cielo, señores. Oye, no es la primera vez que le sucede. A él lo han asaltado. Le han llevado una nevera anteriormente. Luego de llevarle ahora la escopeta. Pero le han tocado personas que parece que no son tan malos. Que lo dejan vivo, por lo menos. Que es lo importante. Pero yo le doy un consejo a ese señor. Él tiene que tratar de buscar. Si él quiere ser sereno, tiene que tratar de hacerlo de día. Y de noche irse para su casa a dormir, a descansar. Porque ya a esa edad es muy difícil, señores. Que el sueño no lo traicione. Ya las personas mayores, lamentablemente así, de esa edad. Tienen que estar tranquilos en sus hogares de noche. Dormir temprano. Descansar. Porque se lo exige. El cuerpo se lo exige. El descanso. Yo me conduelo, vuelvo y reitero. De aquellas personas que trabajan de sereno, de noche, amaneciendo. Eso no es fácil, señores. Eso no es fácil. Pero no lo aguanta un joven. Imagínate un señor mayor. Que yo sé que si él trabaja de esa manera. Para que no vengan a decir como que yo estoy. Tú me entiendes. Yo sé que si él trabaja de sereno, de noche. Porque no hay más nada para él. Una persona que tal vez está tirando para adelante, manteniendo su familia. Yo lo entiendo por esa parte. Pero también los dueños de establecimientos, de negocios, de empresas. Tienen que, conchale, tener conciencia. Ponga ese señor de día. A usted dueño de empresa. Y ponga a otro joven amaneciendo. Que aguanta más. Es lo que quiero dejar dicho. No es fácil, señores. Yo lo entiendo por esa parte. Uno se ríe y cosas. Porque como habla este muchacho. Déjame colocárselo otro poquito. ¿Por qué lo hiciste? Ya lo entregué. Ya. Yo no sé de eso. Como habla este muchacho. Es que uno se ríe, señores. Bueno, yo los hallé y doy miedo. Pero uno no se ríe de lo que le está pasando al señor. Es como este tipo. Está. Es un psicópata. Es un personaje, señores. Y vi esa psicópata ahí y me la llevé. Estaba durmiendo. Oye. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy profesional. Entraba en el piso. Será me quiero. Entonces, si tú trabajas, ¿por qué tú se robaste la psicópata? Bueno, ahora estoy en mala situación. Entonces, ese reno estaba durmiendo y tú hubiste la oportunidad de robarte la psicópata. Sí. Sí. ¿Y por qué tú te la llevaste en la psicópata? Bueno, está sola. Está sola. Está sola. La psicópata voy a dejar que pase otro y se la lleve. Está sola. No. Pero está sola la psicópata. Está sola. Está sola. Está durmiendo. Está sola. Está durmiendo. Increíble. ¿Qué es el nombre de tuyo? ¿El nombre mío? Sí. Yo, Manuel. Increíble, ¿no? ¿Estás en tu tría con cerámica? Sí. Yo, pero ¿cómo así con la psicópata? Nosotros no lo hemos visto en el video. ¿Qué fue lo que pasó? Increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes ya no saben qué fue lo que pasó. ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La psicópata está sola, mi hermano, con esa unidad. Yo me la llevé. ¿Y esto por eso? Estaba sintado al lado de una planta y al lado de una coltón yo paré la escopeta con mi cañón para arriba. Oye, el señor se lo encontró tan fácil que le cogí en esa copeta que cuando él se dio cuenta que ya la copeta no estaba ahí, estaba buscando por debajo de la planta, que él pensó que se le había caído por ahí. Oye, increíble, señor. Bueno, ahí me había robado una medera. ¿Durmiendo también? No, durmiendo no. Increíble, señor. Deben sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Y qué opinan sobre lo que estoy diciendo? Que ya este señor debe de dejar de estar amaneciendo como sereno. Si usted quiere ser sereno o usted quiere trabajar, seguir trabajando en esa compañía, procuren que lo pongan de día. Desde que abran la compañía hasta que la cierren y que entre otro más joven, que aguante más para que lo dejen amaneciendo. Porque no es fácil, señor. No es fácil. Pero nada, dejen sus comentarios aquí debajo. Será hasta la próxima. ¿Qué opinan ustedes sobre este ladrón? Ya él cayó. Ya la copeta la recuperaron. Y ya usted está viendo todo lo que sucedió ahí, como lo narró todo el ladrón. Él se la llevó. Eso fue un descuido. Como quien dice, fue un descuido porque él lo vio durmiendo. Está sola la copeta. Voy a esperar que se la lleve otro. Está sola. Me la llevé yo. No, pero que el sereno estaba ahí. No, está sola porque él estaba durmiendo. Eso fue un descuido, señores, para que sepan. Será hasta la próxima.